¿Qué es el voto con varias marcas? Con José Antonio Amid otras tres veces y con López Obrador otras tres veces. Imaginemos que cruzamos un solo recuadro y nada más. Por ejemplo, este recuadro digamos. El voto con una sola marca es lo más usual y por supuesto va a ser válido. Irá para Ricardo Anaya el voto de este ejemplo. ¿Y qué pasa si nuestro voto lo hacemos con dos marcas? Tomemos otro candidato para este segundo ejemplo. Este es un solo voto con doble cruz y es válido. Se dará por bueno porque aparece el mismo candidato en ambos recuadros. Esta boleta será un voto para MIT. Último ejemplo. Un voto con triple marca. Esta boleta es un voto válido también. Un voto que se le va a contabilizar a López Obrador. ¿Por qué? Porque su nombre viene en los tres recuadros marcados. Ahora bien, ¿cuándo se nos va a anular el voto? Pues si mezclamos candidatos de chile, de dulce y de manteca. Ahí si el voto es nulo, no cuenta. Como en este otro ejemplo, imagínense, esta persona estaría queriendo votar al mismo tiempo por Anaya, MIT y López Obrador. Eso no vale. Por eso es importantísimo no mezclar candidatos diferentes. Sobre todo porque en la casilla nos van a dar un pequeño manojo de boletas y no en todas hacen equipo los mismos partidos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la de presidente yo marco PAN-PRD. Van juntos en esa elección. Va a ser válido. Sí, pero a lo mejor en mi boleta de diputados van por separado con diferente candidato. Va a ser nulo. PRI-VERDE, otro ejemplo. Válido en la de presidente. Compiten y son rivales en otras boletas. Y lo mismo Morena-Pez, por decir. Válido en una, nulo en otra. Por eso, aunque ya sabemos que es posible marcar más de una opción si los partidos comparten candidato, mi recomendación es no hacerlo. Mi consejo es hacernos a la idea de marcar un solo recuadro en la boleta. Por dos razones. Uno, no hay riesgo de anular sin querer. Una sola marca nos garantiza no equivocarnos. Y dos, le hacemos la vida más fácil a quienes cuentan los votos. Porque la experiencia nos enseña que es más complicado contabilizar votos con varias marcas. ¿Y qué hay del candidato independiente Jaime Rodríguez? El bronco aparece solo una vez en la boleta. Así que esta sería la única forma de votar por él. Un solo recuadro. Ahora, mucho cuidado con el caso de Margarita Zavala. Porque ella ya abandonó su candidatura. Pero lo hizo con las boletas ya impresas. Por eso la vamos a encontrar aquí. Pero cualquier voto por ella no es válido. No cuentan. Bueno, este es todo un caso porque el INE dijo hace poco que para ellos son votos válidos. El problema está en que la ley electoral, artículo 291 de la ley IP, señala con toda precisión que son votos nulos. Esta es información encontrada para los funcionarios de casilla. No nos arriesguemos a que sin la casilla le van a hacer caso al INE o al tribunal o van a cumplir la regla que está en la ley. Tristemente no es lo mismo. Conclusión. No votemos con letreros. Las boletas no son hojas blancas ni son pancartas. Vayamos a la segura. Marquemos un solo cuadro del candidato registrado que queramos. Y de esa manera aseguramos que nuestro voto vale. Y por último, pero no menos importante. Tenemos acá abajo el recuadro de candidatos no registrados. Dejémoslo muy claro. Excepto para confundir. Ese recuadro no sirve ni ha servido para nada. Estos votos se van a ir al mismo basurero que los nulos. No cuentan. La pregunta que uno se hace es, ¿entonces por qué diablos está ahí ese recuadro? Pues eso lo tienen que contestar los legisladores que de manera muy irresponsable durante décadas no han corregido ese error. Por lo tanto, será mejor ignorar totalmente este recuadro de candidatos no registrados. Bueno, pues así es como funciona la boleta electoral en México. Espero les haya sido útil esta información. Ahora ya lo sabes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!